Para los que no conocen la deficiencia AADC, uso la siguiente frase simplificada para ayudarles a entender esta enfermedad rara. A pesar de que nuestra hija nació completamente sana, sin problemas. A los tres meses su desarrollo se detuvo y básicamente quedó paralizada, requiriendo cuidados las 24 horas del día. Hay mucho más detrás de esto, pero hoy quería centrarme en la mente de un niño con deficiencia AADC. En ese momento teníamos muy poca orientación o protocolos a seguir y nos preguntamos, ¿cómo podemos cuidar a un niño que no se puede mover debido a un trastorno genético? ¿Tiene algún sentido? ¿Acaso mi hija me entiende? Afortunadamente mi esposa Judy y yo somos educadores. Estábamos rodeados de recursos, ayuda y una red de apoyo. Una acción crucial en el aprendizaje es la intervención temprana. Comenzamos la fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y cualquier otra terapia que pudiéramos investigar. Algunos terapeutas no querían tratar a nuestra hija y nadie nos decía qué debíamos hacer. Seguimos la información que pudimos encontrar y confiamos en nuestro instinto. En casa combinamos las estrategias que habíamos aprendido de los terapeutas con actividades rutinarias. Incluso agregamos clases educativas para nuestra hija. Un ejemplo es este libro de las primeras 100 palabras. Mientras leíamos, creábamos canciones para el libro. Yo guiaba las manos de mi hija sobre las palabras e imágenes como un titiritero. Hubo muy poco progreso pero teníamos fe en este proceso. Teníamos fe en que nuestra hija nos entendía y que todo el trabajo que estábamos haciendo hacía la diferencia. Afortunadamente a los 18 meses recibió terapia genética en Taiwán, como parte de un estudio clínico. Continuamos con el protocolo poco después de la cirugía. Mientras leía el libro de las primeras palabras que empezamos antes de la terapia genética, ella comenzó a tocarlo y a pasar las páginas. Mientras yo leía la palabra, ella tocaba correctamente las imágenes. Al principio pensé que era casualidad, pero lo hizo sin importar el orden en que iba la palabra. Demostró que nuestra hija era receptiva y que estaba aprendiendo antes de la terapia genética. Solo tenía problemas para expresarse. A partir de ese momento el progreso continuó fluyendo. Tan solo un mes después se sentó. Era como si nuestra hija hubiera nacido de nuevo. Y finalmente se nos concedió el sueño de convertirnos en los padres que queríamos ser. Nuestra hija comenzó a hacer aún más progreso con el apoyo de una terapia intensiva, combinada con el aprendizaje diario en casa en lo que ahora llamábamos un estilo de vida de cuidador. En retrospectiva, hubo áreas en las que podríamos haber hecho mejor las cosas. Por ejemplo, no movimos lo suficiente a nuestra hija y su articulación de cadera no se formó correctamente. Necesitó una cirugía de cadera y tuvo que usar un yeso de spica. Esto retrasó su desarrollo. Así es como deberíamos ver su cerebro si no lo ejercitamos y ayudamos a experimentar el mundo como lo hacen los típicos niños. No se formará correctamente. Por eso contribuimos con un artículo para establecer los fundamentos de un plan de intervención posterapia genética. Y creamos la organización sin fines de lucro TeachRare para servicios educativos para enfermedades raras y necesidades especiales para padres e instituciones. Hoy en día, cuatro años después de la terapia genética, nuestra hija tiene un gran progreso. Le encanta escalar, nadar y montar a caballo. Es una niña de jardín de infantes independiente que lee al nivel de su grado. Hay mucha esperanza para un progreso aún mayor para los niños que reciben terapia genética. El trabajo que hacen los padres antes de la terapia genética es tan crucial como el trabajo que hacemos después. Nuestros hijos están siempre escuchando y ansiosos por aprender mientras esperan el día para nacer de nuevo. ¡Gracias! 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 Good job. And what do you say? Ta-da. Let me see a smile.